Apostamos por un juego responsable y los resultados no tardaron en llegar. Hoy, Neuquén tiene más ganadores gracias al Patagonia Mini Bingo, y eso es un motivo para celebrar. Sí, sí, bingo va a pozo, pozo acumulado, pozo acumulado, más bingo, 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 bingo. Patagonia Mini Bingo premió a un ganador en la provincia del Neuquén. Un apostador o apostadora ganó un total en premios de más de 1.750.000 pesos, compuesto por el pozo acumulado, más el bingo. Marcelo, de la Agencia 34 de Neuquén, es el encargado de decirle a un ganador o ganadora de su premio de Patagonia Mini Bingo. Estamos muy contentos de haber vendido el Mini Bingo más pozo, y bueno, lo invitamos a todos, a la Agencia 034, ubicada en calle San Martín, 4.564. El próximo premio puede ser para vos. Patagonia Mini Bingo. Jugas línea, bingo y un pozo acumulado, y un premio especial de 3.125.000 pesos a la bolilla 40. Con solo 100 pesitos, ganas miles y miles de pesos. Acercate a tu agencia amiga y pedilo, o carga crédito y jugalo desde www.laneuquinaonline.vet.ar Súmate a nuestra fanpage ijanguion Lotería a la Neuquina, y mantenete informado de cómo en la Patagonia tenemos un juego responsable. Lotería a la Neuquina. Nuestra lotería.